¡Suscríbete! Sí, te escuchamos perfecto. ¿Nos podés ayudar a entender un poco de lo que está pasando allá? ¿Qué pasó efectivamente? El tema es que sigue pasando. O sea, al menos de 20 cuadros de donde estoy yo, está hablando el alcalde Bill de Blasio y él dice que seguimos buscando para gente que no se sabe dónde están. Lo que pasa es que hoy a la mañana, a las nueve y media de la mañana, hubo una explosión muy fuerte y la gente se tuvieron que ir. Y no se sabe dónde está mucha gente, pero ya murieron dos personas. Están confirmadas dos personas, pero no se sabe en teoría cuántos son los heridos o los muertos. Ahora están diciendo que hay 17, pero todavía hay muchas personas y no se sabe dónde están. Entonces sigue la búsqueda. ¿17 heridos o 17 víctimas fatales? Ah, 17 heridos. Heridos, sí. ¿Y que hay psicosis social? ¿La gente tiene miedo? ¿Piensa que fue un atentado? ¿Cómo se percibe en la calle lo que está pasando? No, no, para nada. No es eso. El tema es una fuga de gas, pero hay, podría ser un problema porque hubo un caso bastante conocido también en enero en otro barrio que se llama Hell's Kitchen. Entonces estamos con un alcalde nuevo y podría ser que suben, no sé, preguntas de liderazgo, pero nada que ver con una intención mala. Pero al otro lado, o sea, ¿qué está pasando con los edificios? Porque en 2008 hubo, había como unas quejas en este edificio de hoy, que hubo problemas con la fachada, que había pozos y no hicieron nada al respecto. ¿Vos decís que por una cuestión política también la nueva administración de Manhattan empieza a mostrar como algunas grietas y no se sabe bien si está haciendo bien las cosas y resolviendo los problemas o hay gente que está tratando de motivar que esto suceda, digamos? Bueno, vamos viendo, pero podría ser que la gente está, van a necesitar respuesta a una, aparentemente hay una ola de edificios que están teniendo explosiones que no está bueno. Pero por más que lo que vea yo, no se están planteando muchas preguntas al respecto, pero podría ser, porque ahora hay una tendencia en la ciudad que hay quejas, que hay gente que dicen que hay problemas y no hacen nada al respecto. Pero no es fácil, o sea, hay muchos edificios como todos saben en Nueva York. Dan, yo te quiero hacer una última pregunta muy cortita para que me ayudes a entender un poco cómo son las economías de los dos países. Vos sabés que acá en general estamos teniendo algún problema con la inflación, con los precios de los bienes que aumentan sistemáticamente todos los meses. Yo te quiero preguntar, ¿cuánto sale una gaseosa en un kiosco en la calle, en un store? ¿Cuánto vale una gaseosa? Una lata. De dólares. Dólares. ¿En dólares cuánto está? Tres, cuatro dólares hoy en día. Tres, cuatro dólares. Bien, ¿Tomar un café en la calle, en un bar en la calle cuánto cuesta? Más o menos lo mismo. Lo mismo. Tres, cuatro dólares. Es lo mismo, sí. Tres, cuatro. Ir a comer afuera, que no sea una cadena de fast food, ir a sentarse en un restaurante mediano, tranquilo, ni muy caro, ni muy barato, ¿cuánto puede costar por persona? ¿Me escuchás, Dan? Sí. Hola. Te vuelvo a preguntar, sentarse a comer en un restaurante, que no sea ni muy caro, ni muy barato, y que no sea una cadena de fast food, como la de la M, ¿cuánto puede costar por persona? ¿Qué cosa? Sentarse a comer en un restaurante. ¿Me escuchás? Bueno, estamos con algunos programas de comunicación, no importa, ya está. Nos ayudó más o menos a entender qué es lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de los derrumbes de los edificios, y también a pensar... Ahora sí, ahora sí. ¿Lo tenemos en línea todavía? Sí, te escucho. Dan, te preguntaba, por el tema de la inflación, ¿cuánto sale sentarse a comer en un restaurante, que no sea ni muy caro, ni muy barato, y que no sea una cadena de comida rápida, como la de la M amarilla? ¿Cuánto puede salir un restaurante, por persona? Entre 20 y 30 dólares. ¿Con 30 dólares qué comes, por ejemplo? ¿Una hamburguesa, un plato de... una pasta? Sí, por ahí. Capaz un poco más barato de eso. Por 20, con una gaseosa y un plato, con una pasta, así, por 20 dólares. Por 20 dólares podés comer eso. ¿Cuánto sale una pizza? ¿Una pizza? Sí. ¿Una porción, digamos? No, yo sé que allá se come en general por porción, pero si quisieras comer dos, tres porciones que son equivalentes a una porción a una pizza acá, ¿cuánto te puede costar? Eh... 17, por ahí, 17. 17, 20 dólares sale. Sí, yo diría, sí, sí, sí. ¿Una pizza grande o dos, tres porciones? Una... Una pizza grande de 20, 20, 25 por ahí. 20, 25 dólares. Bueno, sigue siendo más barata acá la pizza. Cuando quieras te invitamos acá a la Argentina y te compramos una pizza porque está cara para nuestro sueldo, pero sigue siendo más barato. A mí me gusta el banchero, vamos ahí, ¿ok? Bueno, perfecto. Cuando vengas para acá te llevamos a comer allá. Gracias, Dan, por ayudarnos a entender, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo desde Argentina.